Bueno pues ya empezamos, aquí están los muchachos, muchachos que tal como están? Bien, bien, bien chido, 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 ok, bien bien pasmado, que tal, que han hecho entre semana? Yo me he bañado, hoy me he bañado, hoy te bañaste? Hoy te bañaste? Te bañaste? Desde el sábado que fueron a Puzonga nos habian bañado? Si, te bañaste? Hoy ya ando bien bañada también. Tu cabra, vale que bañarse? Ya ando me ha bañado, hoy aquí están todos los muchachos, ve, bueno la mayoría, algunos que no pudieron estar. Aquí estamos preparados como Raymo Queen. Listo, ok. Venite hombre, y vamos a ir a caminar allá arriba y vamos a grabar. Vamos a ir a caminar, vaya está bueno. Para donde caminamos? Vamos a ir a grabar allá arriba. Al parque allá. Bueno vamos a ir a ver, si quieres vamos allá abajo, a la casita aquella. Vamos a ir a caminar. Si quieres suscríbase aquí en Youtube. Vamos a ir a ver. En Youtube ve. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a mostrar una parte del caserío aquí también. Aquí va Alejandro, aquí está Pedro. Que tal muchachos? Todo bien? Todo bien? Si. Todo bien? Cansado de trabajar toda la semana. Cansado de trabajar toda la semana. Jajaja. Jajaja. Va que es bonito tener algo que hacer los fines de semana todos. Si. Es bonito tener algo que hacer que vuelva a dormir. Vamos a pasar viendo los chivos donde se va a montar Nain. Como la mano se vio. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Uuuuuh. Pegarte. Pit. Jajaja. Jajaja. Es que van las gemelas. Y vamos a mandar un saludo para Gabriela Enrique. Gabriela Enrique. ¿Quién es esa? Algunos no me la hacen. Yo soy. Jajaja. Jajaja. Así es muy buen saludo yo. Ah ya. Quiero mandar un saludo para Dula Calderón que dice que hay que estarlo mencionado en todos los videos. Porque si no se enoja. Porque hay que ser los famosos que ustedes mencionaron. Por eso saludos para Dula. Jajaja. Saluden ustedes también. Yo quiero mandar un saludo para Emiliano Calderón Pecho Peludo. Jajaja. Yo también quiero mandar un saludo a mi cuñada Beatriz Orellana. Y también un saludo a mi linda sobrinita Brittany. Ya nació. Saludos. Ya nació. Es que la favora que el día manda un saludo y no hubiera nacido la niña. Ah de verdad. Ya nació. Ah y un saludo para... ¿Cómo se llama? Enrique. Enrique Salinas. Enrique Salinas. Ah vaya está bien. Y también un saludo para Jorge Cruz Acosta. Un saludo para Juan Bustillo. Ay que le manden para los churros. Ahi está Meme mire. Personajes reconocidos. Que tal Meme. Como estas? Un saludo para el palo. Saludos para el palo. Elmer. Motea de la. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Allá va Don Mario Castaneda. Jajaja. 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿También? Que bueno te bañaste esto. Díganse si yo te voy a dejar el año. A la carrera me agarraron. No me dejaron que me bañara. El hombre estaba trabajando, ¿a que sí? Cuéntanos, ¿qué estaba haciendo? Vendiendo agua. Estábamos repartiendo el agua para la comunidad. Ok, miren. Miren, este hombre es bien trabajador. Él es bien responsable. Está en el comité del proyecto del agua. Así que tiene designado ciertos días para él trabajar. Ahí va la integrante del condado, Paola. Va a trabajar también, miren. Trabajadora es la muchacha. Si algún muchacho está interesado. Mira, mira, mira. ¡Mikey! 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 ¡Woohoo! Vamos a pasar a ver la vaca. Veanlas, ¿qué? Yo me voy a montar un torito que me alianza. Ah, sí. Vamos a ver si es cierto. ¡Ah, miedo! Carlos no ha hablado nada. ¡Carlos! 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 Vamos por la casa de la niña Alvin Montenegro, ¿eh? Allá viene la mujer a la que tanto hombre la desea, pero a nadie en este caso. Aquí vamos por el callejón que se dirige hacia donde vivía Don Roberto Cruz. No sé si recuerdan. Bueno, por aquí vivía. Era la casa de Jorge, de Coqui, de Jesús también. Él también me lo pidió, así que un saludo. Un saludo para Luis. ¿Para cuál Luis? Luis, el hermano de Coqui, pues. Ah, ok. Ahí está bien. Viene Elizabeth, ¿eh? Hola, Chávez. Allá viene el dueño de todas estas vacas que vamos a ir a ver ahorita. Un saludo para la pajarita. Ahí está la pajarita, ¿eh? Es nuevo apodo, es nuevo apodo ese. Sí, para los que no lo conocen, la pajarita. Le traen muy bien a todos y a todas, pa. Y ahí fue. Y ahí fue. Él es el ganadero de aquí del Marañón. Y ahí viene el mero pesado, todos pesados. Todos pesados. Mira aquel que viene allá también. Ahí viene Don Emilio Niño, que ya vino de Estados Unidos. El que no hizo eso en un barrio no tuvo. No tuvo. Sí, eso. ¿No tuvo que? Checho, venga. Checho, venga. Checho, venga Checho. Fue la cámara de nariz algo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Quieto, pon el hombre con el hombre con el hombre! ¡No! ¡Eso! ¡Woo! Chaqui, chaqui, me quedo el tiempo. Pongan así. ¡Préstamela pues! ¡Préstamela pues! ¡Préstamela pues! ¡Para de New York! ¡Para de New York! ¡Vaya, anda ocupado el hombre! ¡Adiós tío! Checho, préstamela pues. ¡Adiós! No me la vas a prestar. ¡Ey, ey! Vamos a comprar ganado muchachos. Vaya, miren, aquí se quieren comprar una vaca. Tenemos de diferentes precios, ¿verdad? Sí. Muy brava vaca. Solo vacas de calidad, traídas de México, creo. No. No. Bien, puro guirco. De Brasil. Eso. ¿En cuál se va a montar? ¿En esa? ¿En esa? ¿En esa? ¿En esa? ¿O en aquella? Sí, 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 sí. Pero no me caiga. ¿Quién se va a montar aquí? Yo me voy a montar. ¿Quién se va a montar en la vaca pues? ¿Quién se va a montar? ¿Quién se va a montar? Yo me monto pues, mandarme eso ahí. Pues sí, aquí está allá. ¿Va? Ay, no. No me la aplasta. No me la aplasta. Miren qué mancita. Eso sí, que tengan cuidado, ¿va? ¡Checho! ¡Checho! Pegriloso. No, si este niño tomaba leche. Mabe. ¿Este es este de la vaca? ¿Este es este de la vaca? ¿Quién? ¡Ese es el de la vaca! ¡Ese es el de la vaca! ¡Ese es el de la vaca! Espérate, hombre. No, no no. ¡Ahchaca! ¡Chaca! ¡Ahí va. Un chorrito de leche para darme fuerza. Bryan va a tomar leche directo hacia allá. ¡Dale pues! dale va el otro y los fue formiados todos aquí esta cerrado es que muchos llegaron por eso tuve miedo si es que ya la gente esta un gran gritolera que me voy a dar nos asusta mas ustedes si miren les presentamos las nuevas motos que han salido de nuevo nuevas motos ahora va sexta a probar su nueva moto dale pues van a entregar los randos jajaja a la que? al automotel pasadena ¡Ah, vaya! Es de venado. Cráneo de venado. Por ahí lo encontraron. ¡Mateo! ¡Mateo! ¡No peleen, jóvenes! ¡No, la violencia! Entonces seguimos. Cuidado. Allá viene la mamá. No hagan tanto polvo. No grabamos a la mamá de Mateo. Allá viene. La Selena. A la señora de... A la señora del ganadero. De la pajarita. Daniela. ¿Ya hiciste tu saludo? ¿Ya hiciste tu saludo? Está bueno. ¿Vos, Andrea? ¿Un saludo? A tus amigas de Solimanca. Así es que les gustan los videos. Ah, sí. Para Mercy y Ulissa Martínez. Y para... No me gusta. No, para todas mis compañeras. Vaya, está bien. ¿Vamos a estudiar? ¡Ey! ¿Vamos a estudiar? 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 ¿A un bolso? ¿Vamos a estudiar? ¡Los modelos! ¡¿Pero qué llegaron? ¡Los modelos! ¡Los modelos! ¡Pero qué llegaron! ¡Los modelos! ¡A un modelo de la cosa! ¿También? ¡Los modelos! ¿También vos? Yo los modelos los modelos. ¿Cambién? aquí venden pupusa todos los días la tienda de Sergio está abierto ahí solo a ver la vista a ver la vista pues si a que aprecien la vista pasen pues acá bueno vamos entrando con el ganado aquí aquí solo somos callejones si ahorita vamos para el para la casita el terreno de tío Emilio Alejandro así que nos van a los mangos vaya también hay mangos de veras que hay mangos podemos ir a cortar mangos si quieren nos va a regalar a Jando no están verdes todavía están verdes hola quien me cuenta que es es muta una muta con huevo la sopa de muta vieron que rico a alguna gente le gusta eso es amargo a la brilla de calle no hay en la moto si quieren que les enseñe a poner francazo ella va a estar la casa de Nael si no paso por aquí no la veo así que hayan los meteoritos en la tierra la casa en construcción si la casa del primo Nael hay una piscina hay unos chivos de veras tenían razón miren ya estaba siendo oscuro un chivo que chivo que chivo te enchilaste saludos tía bye bichos 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 ¡Gracias!